Esta comunidad de Santa María de Tezcatlán tiene abierto a presentar el siguiente programa social bajo el siguiente orden. Vayas a donde vayas, dificultades encontrarás pero con tu constancia nuevos caminos se te abrirán. Tú puedes cumplir tus sueños, el poder lo tienes tú. Como número uno tenemos presentación de la mesa del presidio. Contamos con la presencia de la mesa del presidio con el ser Herminio Hernández Cruz presidente municipal constitucional para él. Le damos un fuerte y caluroso aplauso. También tenemos la presencia de la ciudadana Silvia Hernández Colmenares síndico municipal constitucional a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Contamos con la presencia de la C. Francisca Jiménez López regidora de educación para ella un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo tenemos la presencia de Marisol Jiménez Guevara regidora de obras a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. También contamos con el C. Braulio Rivas Muñoz regidor de salud para él un fuerte y caluroso aplauso. De la misma manera nos acompaña el ciudadano Nicolás Gaitán Gaitán suplente del presidente municipal constitucional a quien brindemos un fuerte y caluroso aplauso. También contamos con la presencia de el C. Menigno Gaitán Hernández suplente del alcalde constitucional para él un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo nos acompaña el ciudadano Pedro Rodríguez alcalde municipal constitucional a quien le brindemos un fuerte y caluroso aplauso. Contamos con la presencia del C. Rogelio Hernández Gaitán comisariado de bienes comunales para él un fuerte y caluroso aplauso. También les acompaña el ciudadano Feliciano Hernández Rodríguez secretario del comisariado de bienes comunales a quien brindemos un fuerte y caluroso aplauso. Contamos con la presencia de la C. Enfermera Paula Quiroz Gaitán encargada de la Unidad Médica Rural para ella un fuerte y caluroso aplauso. Además tenemos la presencia del C. Profesor Félix Parcial Hernández Hernández teserero municipal a quien brindemos un fuerte y caluroso aplauso. De la misma manera nos acompaña la profesora Catalina Durán Vázquez supervisora de la zona escolar 037 a quien brindemos un fuerte y caluroso aplauso. También contamos con la presencia de Cristina Bolaños Contreras mesa técnica de preescolar de la zona escolar 037. Y no podría faltar con nosotros la licenciada Camila Jiménez Navarrete secretaria general de la delegación sindical de primero 369. Brindemosles un fuerte y caluroso aplauso. También contamos con la presencia del profesor Eladio Arenda Rodríguez jefe de zona de supervisión. Para él un fuerte y caluroso aplauso. También nos acompaña el profesor Ángel Veracalara procurador de la defensa de los niños a quien brindemos un fuerte y caluroso aplauso. Contamos con la presencia del profesor Mishael Rodela Muñoz director de la escuela telesecundaria para él un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo nos acompaña el profesor Francisco Ángel Ney director de la escuela primaria a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. También contamos con la profesora Serena Jiménez Jiménez directora del centro de educación preescolar para él un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo nos acompaña la profesora Serena Jiménez Jiménez directora del centro de educación preescolar a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Contamos con la presencia de la profesora Yuridia Durán Ramírez es encargada de la dirección general de los pueblos originarios de Oaxaca para él un fuerte y caluroso aplauso. También tenemos la presencia de la profesora Serena Martínez Durán titular de la oficina de educación primaria y secundarias comunitarias. Contamos con la presencia del profesor Marco Venturas Vázquez representante sindical de jefatura para él un fuerte y caluroso aplauso. De igual manera tenemos al ciudadano Fidencio Elfidio Díaz Álvarez presidente del comité de la escuela primaria a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Asimismo tenemos la presencia del profesor Elmel Muriel Zaragoza Vargas mesa técnica del nivel de preescolar de la jefatura 02 Cuícatlán a quien le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Como número dos tenemos ofrecimiento al programa a cargo del profesor Francisco Ángel Sneri director de la escuela primaria. Muy buenas tardes a todos con el permiso de la mesa del presidio todos los presentes como todo inicio tiene un final hace casi un año dimos inicio de esta gran tarea pedagógica después de una larga jornada que nos trajo la pandemia después de tres años regresamos a las aulas y hoy concluimos este ciclo escolar y es por eso que el comité de la escuela primaria el personal docente y sobre todo los alumnos de sexto grado que hoy en él egresan de esta generación dos mil diecisiete dos mil veintitrés agradecemos la presencia de todos ustedes así también queremos o los invitamos a que nos acompañen durante el desarrollo de este programa de clausura de este periodo escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés el cual esperamos que sea de su completo grado bienvenidos a este más nuevo evento y esperemos que lo disfruten muchas gracias